récord man word tv y televisión para todo el mundo aquí salen las clásicos a vuelta al tolima de las damas que hermoso hoy en el día de las de las ciclistas hombre un gran homenaje a la mujer que bonito saliendo aquí desde el burío toro de la plaza del parque burío toro de ibague gracias a todos mis señores un gran homenaje para todos los deportistas y ciclistas de todo el mundo desde la capital de la cultura en américa que gane el mejor bueno que es que vemos varios gente los canales que forman word tv